Gracias amigos del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A esta hora nos encontramos en el Teatro Principal de Caracas, donde el jefe del comando de campaña, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, ofrecerá una rueda de prensa a todo el país a propósito de los hechos que se han suscitado en nuestro país, en la violencia que se ha generado en algunos sectores. Escuchemos. Muy buenas tardes. Estamos, como siempre que nos encontramos, frente a la mentira frente a la manipulación, frente a la instauración de aviesas intenciones como ha sido el intento de golpe institucional, de golpe al Estado de Derecho que ha tratado de instaurar los sectores más fascistas de la derecha venezolana a enfrentar ante los medios de comunicación esas mentiras y a desenmascarar cuáles son las verdaderas intenciones. Hemos visto a este señor responsable de los hechos de violencia que sembraron angustia y zozobra en la población venezolana el día de ayer, tratar de lavarse las manos y engañar nuevamente a la población con una serie de consideraciones que son en su totalidad falsas. Yo tengo anotado aquí algunas de las cosas que señaló el candidato de la derecha Capriles sobre el desarrollo del evento electoral. En primer lugar, yo debo decir e insistir que el sistema electoral venezolano es absolutamente automatizado en todas sus partes, en todas sus etapas, cubriéndose, por supuesto, todas las auditorías previas, cubriéndose todos los mecanismos de seguridad para ser confiable, el sistema electoral y los resultados que se emitan posteriormente. Desde la identificación del elector, ¿ustedes se acuerdan cómo era cuando los partidos de la derecha dominaban todo el escenario político en Venezuela, en la tristemente célebre Cuarta República? Los muertos votaban, había los multicedulados y había el llamado voto múltiple, es decir, que personas con distintas cédulas iban por distintos centros de votación emitiendo un voto. Esa era una consecuencia del voto manual. Ahora, eso es imposible, porque cada elector con su huella dactilar, tendría este señor que demostrar cómo puede repetirse una huella dactilar en dos seres humanos, la huella dactilar es lo único que desbloquea la máquina para emitir el voto. Luego que ese voto es emitido, y cuando culmina el proceso de votación, entonces la máquina emite esto que yo tengo aquí, 39.800 actas de votación. Como esta, se emite en cada una de las máquinas de votación después que culmina el evento electoral. ¿Y qué tiene? Tiene la identificación de la mesa de votación, los nombres de los miembros de las mesas y los resultados por cada uno de los partidos que apoyan a cada uno de los candidatos. De esta, va una copia para el Consejo Nacional Electoral, una copia para las fuerzas que apoyamos al presidente electo, Nicolás Maduro, y por eso la estoy presentando ante el país, para desenmascarar y desmontar la mentira, y una copia para el sector opositor, para cada una de las 39.800 mesas de votación. Después del resultado, fíjense aquí, de su puño y letra, firma el presidente de la mesa y coloca su huella dactilar, firman los miembros de la mesa y colocan su huella dactilar, y firman los testigos de las fuerzas de la patria que apoyaron a Nicolás Maduro, y coloca su huella dactilar, y coloca su huella dactilar. Ese es el mecanismo. Luego de que se firma la copia del CNE, la copia de la fuerza de la revolución y la copia de la oposición, todos la firman, entonces la máquina transmite ese resultado de esa mesa específicamente. Y es luego que es chequeado esto, que la máquina es transmitida. Pero voy más allá, cuando vienen diciendo que si el reconteo de votos lo que quieren es volver al voto manual, al voto que les permita manipular, al acta mataboto, a tratar de generar inconsistencias numéricas, artificiosas, artificiales. Después de esto que les estoy diciendo, hermanas y hermanos, y que se transmiten los resultados de esa mesa, entonces se sortea la mesa que va a ser sometida a auditoría. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo donde hay sistemas automatizados de votación, que hay en muchas partes del mundo, el promedio de mesas a las que se les somete la auditoría manual, es decir, contar los votos de la papeleta y compararla con el acta, nunca llega al 3%. En Venezuela se audita el 54% de las mesas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 54%, es decir, la mitad más uno de todas las mesas de votación, ya se contó la papeleta, en todas las mesas, en todos los centros de votación, de todo el territorio nacional, escogidos aleatoriamente. En los centros de votación donde hay una sola mesa, se cuentan esa mesa. En los centros de votación donde hay dos mesas, se cuenta uno. En los centros de votación donde hay tres, se cuentan dos. Y así sucesivamente, la mitad más uno de todas las mesas de votación para llegar a ese porcentaje del 54%. Esa auditoría ya se hizo y las personas, testigos de la oposición, firmaron de acuerdo con esa solicitud. Señalo esto porque cuando uno escucha los argumentos que utilizó este señor responsable de la violencia, Capriles, sencillamente se queda abismado, si esos son los argumentos. Un argumento es que se dañaron 500 máquinas, de 39.800 máquinas de votación. ¿Eso es una buena noticia? El Consejo Nacional Electoral cuenta con 10% de máquinas de contingencia. Es decir, está en capacidad de sustituir más de 3.500 máquinas de votación, si llegara a darse el caso, que se dañaran por alguna razón el 10% de las máquinas de votación. Si él dice, como lo acaba de decir, porque yo lo escuché, que se dañaron 562, algo así, 500 máquinas de votación, está hablando del 1,2% del total de las 39.800 máquinas de votación que fueron desplegadas para la elección. Y no dice, con la manipulación y la intención de permanentemente esgrimir la mentira, que todas esas máquinas fueron sustituidas para que el proceso de votación pudiera transcurrir sin ningún tipo de problemas. No le digo que estaba dispuesto hasta el 10%. Si se hubiera dañado el 10%, pues se hubieran sustituido el 10% de las máquinas de votación. Bastante más del 1,2% que se dañó. Solamente el 1,2% es un récord, porque además es la mitad del total de máquinas que se dañaron para la elección del 7 de octubre. Luego señala lo de los testigos. Ellos pudieron acreditar testigos en todas las mesas de votación y tenían testigos en todas las mesas de votación. Ellos tienen esta acta. Es más, para demostrar que es cierto el argumento que estamos manejando, a partir de mañana a las 9 de la mañana, las venezolanas y los venezolanos podrán ver en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela la copia digitalizada de las 39.800 actas de votación que fueron generadas por cada una de las mesas. Estamos en este momento digitalizándolas y ya tenemos más de seis estados completamente digitalizados. Nosotros recibimos las actas de las manos de nuestros testigos y también sabemos que ayer la empresa Sumate estaba haciendo el conteo de sus actas que las tienen igual que nosotros y se demuestra que no hay ningún tipo de inconsistencia numérica. Han señalado, mostrando una foto, para que vean hasta qué nivel llega la mentira, la manipulación, la instauración de un golpe otra vez, un golpe mediático, un golpe contra el Estado de Derecho, un golpe contra la propiedad, un golpe contra el libre tránsito y un golpe contra las personas porque la irresponsabilidad, la mentira, la manipulación ya ha generado la pérdida de la vida de siete venezolanos. Cese a tanta mentira y a tanta manipulación. Cese al intento avieso de hacerse con el poder sin haber obtenido el triunfo electoral. Él señaló que si el candidato del PSV hubiera impugnado las elecciones, etcétera, del Estado Miranda, pues todavía estarían revisando los votos. No, señor. Porque el pueblo de Venezuela confía en su sistema electoral. Y él ganó por una ñinguita así la gobernación del Estado Miranda y rápidamente reconocimos. No se puede sostener un sistema electoral y un Estado de derecho donde el requisito fundamental es que solamente acepten las elecciones cuando ganan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se concibe que usted solamente acepta los resultados si resulta triunfador? El resultado es profundamente claro y además ellos convocan a la violencia sin siquiera haber cumplido con el requisito de ir al Consejo Electoral y solicitarle al Consejo Electoral la correspondiente revisión, impugnación, como quieran ellos llamarla. Solamente hago la salvedad de que ya más de la mitad de todas las máquinas de votación fueron chequeadas en una auditoría y el resultado dio absolutamente claro y los resultados electorales son claros. Miren, hermanas y hermanos del pueblo de Venezuela, el presidente electo Nicolás Maduro ganó en el 67% de todos los estados del país 16 de 23 estados ganó amigos a esta hora a 5.54 de la tarde nosotros vamos a trasladarnos hasta el estado Aragua arriba el presidente de la república Nicolás Maduro para la inauguración de un centro hospitalario lleva el nombre de Cipriano Castro ya pueden observar al presidente acompañado por supuesto por algunos de los integrantes del Gaby